Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hacer un unboxing de Mario Bros. Así es, bienvenidos sean todos ustedes. Hoy me acompaña Luca Montiel. Aquí estoy y bueno, vamos a abrir estos juguetes de Mario Bros. También está Dan Montiel. ¿Cómo estás, Dan? Hola, ¿cómo están? Oigan, pues acabamos de ver justamente la película de Super Mario Bros. No va a haber spoilers y tenemos algunos cards y algunos cubitos que Luca y Dan quieren abrir con ustedes. ¿Sí o no? También este. Sí, también este. ¿Qué les parece si nos vamos uno y uno? Primero dale Dan, tú. Primero vamos a abrir el de Mario Bros porque como es el protagonista. Lo siento amigos porque se está diciendo mi papá es que dice que va a ir a lo largo. Ok, aquí está un tross. Vamos a poner el juguetito. A ver, pero tus amigos no saben qué tiene ese cubo o de qué se trata. Ahorita van a ver, ahorita van a ver sorpresa. Ok, son como estos cubos de poder que los hemos visto durante años en los videojuegos y que obviamente salen durante toda la película dándole poderes a Mario y a los demás. Ah, mira, se deshace el cubo. Bueno, vamos a poner el cubo. A cerrar el cubo. Listo, aquí está la cajita. Ahora va a Luca. Tenemos que ver un millón. Al millón. Ok, entonces, ¿cuál es el chiste de esto? Digamos que tener aquí el cubito y armarlo. Así podría ser como una decoración de cuarto o algo así, miren. Y ahí por ahí tiene imágenes de la peli. A ver, ¿dónde tiene imágenes de la peli? Aquí. Ok, ya está el mundo hongo. Perfecto, ya tenemos a Luigi y Mario. Vamos acomodándolos, vamos acomodándolos en alguna parte. ¿Cuál sigue Dan? Tienen que ir embonando poco a poco cada una de las caras del cubo. Ok, Lucas. Primero van estos y después los caras. Sí, este. Dice que es chupa para chupa. Aquí no les voy a decir cómo se ve la imagen porque se ve tan cool. Muéstrala, muéstrala. Muéstrala. Mi vida real, ahora. Bueno, ahora lo vamos a guardar en su cajín. A ver la figura. Esa figura parece que está cool porque es un chupa con alas. Pues amigos, para lo que sirven los cubos, pues los pueden tener aquí como decoración. O sea, lo ponen, no sé por, los pueden colgar por ahí, pero sí están chidos. Pero se ven padres los cubos. Bueno, ahora abrí a Toad. En mis tiempos se llamaba Honguito, nada más. ¿Todos tus amigos le dicen Toad? Mis amigos no solo le dicen Honguito. ¿Y tú por qué le dices Toad? Porque así se llama. Ah, pues sí. Y ellos, la verdad, ni saben cómo se llama, pero le dicen Honguito. Pues sí, todo el mundo le decimos Honguito. Vamos, enséñanos a Honguito. ¿Qué tal? ¿Qué te pareció en la película? Podemos decir qué tal estuvieron cada uno de los personajes, ¿no? Sí, muy padre. ¿Cómo estuvo Chauce? ¿Te cayó bien? Sí, muy tierno. Pues sí, por lo que dijo Dan. Y porque era muy, ¿cómo se llama? Chistoso. Sí, la verdad, sí. Y me pareció chida la personalidad. ¿Y Mario y Luigi qué tal la personalidad? Yo digo que están bien chidas la personalidad de Mario y Luigi. Aquí están, miren cómo me quedé el cubo. Muy bien. A mí me gustó mucho los Koopas porque, o sea, son parte. En una parte, en una parte un Koopa. No hay spoilers. Ah, eso lo digo. En una parte un Koopa. No, no, no es. Déjalo. Solo le digo algo. En una parte un Koopa hizo algo muy padre. Eso. Bueno, lo que les estaba queriendo decir es que es un ejército. Y a veces que los del ejército pues suelen ser unos patas ahí que matan muy fáciles y que son medio torpes. Pero están cañones los Koopas, ¿no? Estas tortuguitas. Sí. ¿Por qué hay diferentes? Hay un personal. Hay rojas, hay verdes, hay con alas, hay azules. Y estos, o sea, sí te hacen daño como en Mario Kart. Entonces, eso estuvo cool. Sí, hay, hay, hay como soldaditos, hay calaveritas, ¿no? Sí, a ver, te toca. Ok, ahí voy yo y voy a abrir este porque en la película también es chistoso. ¿Kamek? Sí, Kamek, por si no lo sé. Sí, pero también es chistoso en la peli, la verdad. ¿Qué hace Kamek? Kamek controla. Kamek en la peli solo controla. Yo creo que es como el comandante de Bowser o algo así. Sí, pero pues obviamente tiene, tiene magia, ¿no? Este se me hizo uno de los más poderosos. Yo no sé si, o sea, obviamente es más fuerte Koopa, Bowser, pero los poderes que tiene Kamek están muy cañones, ¿no? Sí. Bueno, la verdad solo me mostraron. A ver, enséñanos a Kamek. Enséñanos al personaje. Está cómodo, ¿eh? Mira, Kamek. Yo primero voy a ver la portada. No lo vean, está padrísima. Casi todos han sido de mundo champiñón. Y todos son iguales. Una cosa que me gustó mucho también es que saben casi todos los personajes. Es un micro spoiler, pero por ejemplo hay Kameos para Baby Mario, Baby Luigi. ¿Está bien cool eso, no? Sí. ¡Wow! Bueno, ahora lo vamos a cerrar y sigue Luca. Recuerden, primero por los cubos. ¿Cuál sigue Luqui? Peach. Peach. Princesa. Pues también lo mismo, gordo. Como que no sabíamos cómo se llamaba. De chavitos nada más le llamábamos princesa. Pero en la película le dicen muchas veces Peach. Entonces, pues está extraño, ¿no? A ver, a ver la figura. ¡Órale! Y es de esos personajes que tuvieron buena evolución porque al principio, no sé si sepan niños, que Mario pues al principio nada más en los primeros videojuegos se trataba de rescatar a la princesa nada más. Y ya después fue personaje que lo podía utilizar para Mario Kart y cosas así. Obviamente porque hay muchísimas niñas que también juegan videojuegos sin Nintendo. Y sacaron, sacaron Karts. Esta es la edición especial de Super Mario Bros, la película. Sacaron los Karts de diferentes personajes. Cuatro Karts distintos. Estos niños agarraron los de los personajes de, digamos, de hombre, ¿no? Solo nos faltó uno. Peach. ¿Con cuál vamos a pensar? ¡Ya lo abrimos! Mi personaje está por separado. Aquí están todos los modelos de los Karts que están disponibles de Super Mario World. Y todos tienen... Están en los cines. Están en los cines. Bueno, sí, los puedes encontrar en algunas tiendas de juguetes, obviamente. Pero también vienen en promoción de cine, ¿no? Ya sabes, que compras unas palomitas o un refresco y por una cantidad extra te los venden, ¿no? Te los incluyen, pues. Todos tienen la tecnología que es bien chida, que está desde tiempos inmemoriales, que se llama... Déjenme enseñarles, muchachos. Esto se llama fricción. ¡Órale! Miren, amigos. Aquí llevan el... A ver. A ver, ya lo puso. Van a manejar honguito. Junto a ustedes. Primero vamos a abrir los de Mario Kart. ¿Este cómo se llama? Es un Koopa. Dice que tiene cinco articulaciones. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. La cabeza, los codos y los pies. Cupa chupa. Es un Koopa chupa de caparazón verde, ¿verdad? Mira. Los puntos de articulación. En los brazos, la cabeza, que gira a 360 grados en los pies. Y ahora sacaremos el carro bala. Está padre. Es una moto bala, ¿no? En un futuro video tendremos más unboxing. Y luego... Y los unboxing estarán en esta caja. El próximo video no se lo pierdan. Va a venir pronto. Mystery Box. Es una caja que me regalaron mis amigos de Soccer Boo. Pero no, estamos haciendo el unboxing ahorita. ¿Qué lo habrá? ¿Qué lo habrá? Venga. No, es para este mismo, sí. No, primero este. Y finalmente, la estrella de la película. It's me, Mario. Aquí está Mario. Aquí está Mario. Está muy cañón lo que ha hecho Nintendo y Mario Bros. Porque es de las pocas cosas. O sea, creo que solamente se puede repetir con Star Wars. Pero fuera de eso, Mario es de las pocas cosas que le han dado la vuelta a todas las generaciones. Los primeros gamers, los primeros adultos que deben de tener ahorita 50 años, crecieron con Mario Bros., con Nintendo. Y ahora ven, hasta los más pequeñitos saben quién es Mario Bros. Entonces, es lo que tiene Nintendo y específicamente Mario, que no le es ajeno y todas las generaciones lo conocen. Miren, ahí este Mario. Como lo dijo Luca, es un Mario que tiene 5 puntos de articulación. O sea, en los brazos, en las piernas, los brazos y la cabeza. Las 4 extremidades, digamos, y la cabeza. Aquí le estamos abriendo el kart de Mario. Está extraño. Aquí tenemos el kart de Mario. El kart es increíble, como lo hemos visto en todos los Mario Karts. Y inclusive en otras partes que los han sacado. Los han sacado tamaño real también estos. Está padre, ¿no? ¿A poco? Sí, yo los he visto. Sí, o sea, loco. Pero son para niños pequeños, como de tu edad. Se va ahí. Se despide Mario. De acá. ¿Qué otras referencias hay en la película? Ah, de la casa embrujada de Louis. ¿Qué más? Por ejemplo, Mario Kart, Super Mario. ¿Un poco Smash Brothers? ¿Smash Brothers? Sí. ¿Por qué? Pues cuando se agarran Donkey Kong y Mario. Ah, sí. Y en la última, habían dos escenas extras. Cuando la ven, pongan en el mail. Y avisen cuando la van a ver. En la caja de comentarios abajo. Listo, muchachos. Eso es todo. Creo que esto es todo por hoy. Perfecto. Mientras tanto, vámonos que aquí espantan. Despídete, Luca. Bueno, yo soy Luca Montiel. Este, me encantan los videojuegos. Espero que les vaya muy bien, amigos. Que muchas gracias por ver el video. Adiós, amigos. Pero antes les voy a dar una sorpresa en el video. A ver quién gana primero. Ah, una competencia. ¿Competencia? Sí. Pues bien. El que en choque primero gana. Ok. Bueno, yo soy Alex Montiel. Séquame en las redes sociales. Y nos despedimos con la carrera de Super Mario Kart. Con los Karts de Super Mario Bros. La película. Y miren, ahora empieza la carrera. Y arranca. Ganó en primer lugar este. A ver, otra vez. Nos vemos. Le damos una oportunidad. Yo sigo aquí con mis pretextos. Mis pretextos para ser ello. Un pobre Mario. Bueno, y me dejan hablar todos mis hijos. Es lo bueno. Le damos una oportunidad al pobre Mario. Órale. Ok. ¡Empate! ¡Empate! ¿Sí? ¡Empate! 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 ¡Empate!